Hola, os voy a explicar cómo tenéis que subir las imágenes a TripLine. Bueno, lo primero que tenéis que hacer es ir a TripLine, a los mapas, a los que son vuestros mapas, y os vais a encontrar con Edit Map. Si no lo habéis hecho previamente, tenéis que aceptar mi invitación a mapas, que eso lo vais a tener en vuestra imagen, en vuestro espacio de perfil. Cuando entráis en vuestro espacio, pues por aquí abajo, en Actividad Reciente, pues os va a aparecer Invitación al mapa, y entonces ya, bueno, aceptáis y ya podéis ver el mapa que he creado de Paseo del Arte. Bueno, una vez que estáis aquí, tenéis que ir a Editar mapa, ¿vale? Como veis, el mapa está vacío, porque cuando hacemos algún cambio hay que darle a Guardar. Vamos a Editar mapa, y yo voy a ir acercándonos, haciendo doble clic sobre la imagen, y yo voy a buscar la plaza de Moreda, donde está la iglesia, porque, bueno, como ejemplo, voy a subir la imagen de Sana, que ha hecho con, bueno, la plaza de la iglesia con la escultura de Hermín. Vale, como hemos visto que buscar espacios concretos, pues nos da un poco de problema, lo que voy a hacer es utilizar un punto. Le voy a decir yo al mapa donde quiero exactamente que me coloque la imagen. Vale, pues cuando estoy en Custom Point, le digo después de dónde, porque luego ya la reordenaremos, como lo vais a ir haciendo todos, doy a Drop Point, y simplemente, bueno, pues como la escultura sé que está por aquí, pues le pongo ahí el punto, que me dice que es la calle Celestino Castaño. Bueno, no sé si estará correcto. Vale, una vez que hago esto, le tengo que dar a Save a Edit. Bueno, Save and Edit. Y me sale el plano con los puntos que hemos puesto. Bueno, alguno veis que lo he puesto yo. Y en el punto 3, pues Ana va a querer subir una descripción del artista, una descripción del lugar y una descripción del artista. Bueno, lo primero que vamos a hacer es añadir las fotos. Como veis, se pueden añadir de diferentes espacios, pero nosotros la vamos a añadir de nuestro ordenador. Bueno, que la tengo aquí. Le digo Subir Foto. Dependiendo del tamaño, ya sabéis, va a tardar más o menos. Bueno, ya la tenemos aquí. Y ahora lo que quiero es una descripción del lugar, que va a ser Plaza de Morera, no sé, y Artista. En este caso va a ser, bueno, esperar, vamos a poner tipo de obra, que va a ser escultura y Artista. Vamos a poner Herminio. Esperad que lo he puesto. Que lo he puesto. Artista va a ser Herminio. Y luego, Biografía, que, bueno, pues la vais a tener escrita. Por ejemplo, yo la tengo aquí. La copio. Voy aquí. Y pongo la Biografía. ¿Vale? Incluso podría poner, si el artista tiene un blog o una web, pues puedo ponerla aquí. ¿Vale? Y le damos, esto tiene que estar en pausa para que el mapa, el, bueno, ese viaje que hace, ¿eh? A través del mapa, pues se pare y podamos ver nuestra descripción. ¿Vale? Una vez que hacemos esto, no hace falta guardar otra vez. ¿Vale? Pues ahora, si le diéramos al Play, tendríamos, bueno, la que he puesto yo, que hice el otro día, un ejemplo. Bueno, nada más llegar a Moreda, tendríamos otra parada en el instituto, que es otra prueba, y el punto 3 sería el que acabo de hacer. Que si le doy sobre ello, pues aparece el artista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!